NACÍ CON UNA EXTRAÑA HABILIDAD La capacidad de ver lo que ningún ser humano ha podido ver en su vida En mi cabeza está todo mezclado Las imágenes, los sonidos, los aromas Necesito recordar Ordenar todo lo que ha ocurrido hasta este momento Recordar quién soy Si tuviera que contar cómo empezó todo Debería empezar por aquí Te encontré a un lado del camino, en medio de la nada ¿Ha habido un accidente? ¿Alguien ha intentado hacerte daño? ¿Alguien ha intentado hacerte daño? ¿Qué te parece un nombre? ¿Alguien con quien contactar? Debes de tener familia Amigos Alguien que pueda decirnos quién eres Hola No hablas mucho, ¿cierto? Bueno, si no me ayudas, no puedo ayudarte No vamos a ningún sitio ¿Es una cicatriz? ¿Es reciente? Dígales que vuelvan No tienen ni idea de a qué se enfrentan Dígales que esperen a que yo llegue Dios, contacte con ellos enseguida ¿Me oye? Tiene que detenerlos Idiotas Serán idiotas Lo sé Ya vienen Un segundo, ¿qué es lo que sucede? La joven que ha traído ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Quiero Jody, ¿pero qué has hecho? 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 Jody, ¿pero qué has hecho?